Te escribí una carta Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Invasores de Nuevo León Y tu cara de Tijuana uniendo sus talentos A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Jamás porque las podía Jamás porque las podía La maestra de la escuela La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tu no te puedes casar Tu no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tu no te declared Tu no te puedes casar Tu no te puedes casar que te empezarán mi familia Cuando te dejarías No puedes abandonarme Después, que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita A mi playa Nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando, que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, nadie viene Mi guitarra Mi guitarra, y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando, que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y dejar la playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Y dejar la playa sol Y dejar la playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Cuánto valgo para ti No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música 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 El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y yo presiento, teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas y me amarraron las manos Y con tantas calentadas mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme, te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios, que era el robo de Sarmiento Se los llevó al santo niño, y así ayudó al movimiento Escapaste de Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte, que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistado Ya deberían de saberlo, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, y a ti te hicieron teniente Ya puede usar tu pistola, ya logré soltar mis manos Ahora que estamos parejos, lo noto que está temblando Bailé, dice al comandante, que ya me fui pa' Durango Ni dada, la quiero ¡Ni dada, la quiero! Me puse a colgarle un letrero A la calzomil de pero honrada que te di En él solo dicen, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada, la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada, la quiero Fuerte el aplauso El tema de Ni dada, la quiero Allá en Casita Fuerte el aplauso De los grandes temas de Invasores Vamos a continuar con más temas También el tema de Con tu imagen El tema por ahí también De Laurita Garza De los corridos También que llegaron para quedarnos